¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deportes en este jueves 17 de enero de 2017, de 2017 no, de 2019, que tenemos un programa muy completo. Titulares y comenzamos. Entrevista con Jaime Maltrana y Cintia Navas, entrenador y jugadora respectivamente del Calvo Sotelo, el portugués femenino. Veremos un resumen del amistoso del pasado fin de semana entre el balonmano Alarcos y el Puente Genil. Y el queso, cuéllamos de voleibol, campeón de la Copa Princesa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos IMAX Deportes de este jueves 17 de enero con una entrevista realizada en los estudios de Onda Acero Puerto Llano a los integrantes del Calvo Sotelo de Puerto Llano Femenino, al entrenador Jaime Maltrana y a una de sus jugadoras y capitana, Cintia Navas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Onda Deportiva Puerto Llano. Saludo a todos los oyentes de Onda Acero Puerto Llano. Saludo también a los espectadores de IMAX Televisión y más deportes. Hablamos de fútbol, hablamos del Calvo Sotelo de Puerto Llano, pero hablamos de su equipo femenino que hacía ya tiempo que no nos acompañaba aquí, tanto Jaime Maltrana, su entrenador, como Cintia, su jugadora y capitana del equipo femenino en esta Liga Regional Autonómica en su grupo 1. El Calvo Sotelo de Puerto Llano Femenino viene de perder 6-2 contra el Miguel Turreño, uno de los gallitos de la categoría, pero Jaime, aunque sea, es lo que yo digo, de sensaciones no se vive uno y cuando tu equipo pierde, te gusta que te alaben el trabajo que realizas, pero de sensaciones no se vive, se vive de ganar. Pero hay que sentirse orgulloso de que un rival te felicite y te alabe tu trabajo. ¿No, Jaime? Bienvenido. Buenas, Juli. Pues sí, hombre, siempre está bien que te alaben el trabajo y que te digan que estás haciendo las cosas bien, pero como tú dices, las sensaciones, yo no pienso que hiciésemos un mal partido, pero al final pierdes y yo cada vez que pierdo me voy y jodí a mi casa. Obviamente, obviamente. Cintia. Muy buenas, Julián. ¿Qué tal? Bueno, el partido no hicimos mal partido, perdimos porque fueron 6-2, pero perdimos trabajando, hubo buenas sensaciones. Del partido pretemporada, que también jugasteis un partido amistoso, del partido de ida, ¿hay diferencias, Jaime? Sí, hombre, echa la vista atrás a agosto cuando empezamos la pretemporada, ahora ni ves el equipo, ves las sensaciones, ves el trabajo, no tiene nada que ver, o sea, parecen equipos diferentes. Porque se ha mejorado mucho en todo, prácticamente, técnicamente, físicamente, y eso a la hora del partido en el terreno de juego se nota mucho. Y además estando en una mitad de la tabla que es bastante holgada, estando por detrás de, a un punto nada más, del Atlético Tomelloso, que es un equipo con solera en la categoría, pues eso también es motivo de orgullo, ¿no? Sí, ahora mismo hablé con las chicas y mi objetivo es poder alcanzar, por lo menos a Tomelloso e incluso a Quintanar, que está por encima también, está a dos puntos nuestra, y creo que tenemos equipo e ilusión para estar peleando por esos puestos. Luego, ya que podamos alcanzar lo que nos dé las piernas, será otra cosa, pero creo que nos podemos marcar ese objetivo, hay que ser exigentes y proponerlo al equipo. ¿En qué se basó esa derrota? ¿Tuvisteis ocasiones para que no...? A ver, el resultado es 6-2, a lo mejor, que si me escuchan desde mi altura han dirado, bueno, pues, pero ¿hubo sensación positiva en ese partido? Sí, hombre, son superiores, se ven los partidos que hemos jugado, tanto el de prentemporada como los dos de liga, se ven que son chicas que tienen una experiencia increíble en la categoría y jugando a fútbol, no lo mismo que nosotros que empezamos este año, pero, bueno, se le planta cara, te marcan un gol a los dos minutos, un fallo tonto, luego tres goles de córner, que al final el balón parado pueden ser superiores en eso, pero luego en juego, la verdad, no fue tan exagerado como puede marcar el resultado, tuvimos una ocasión para ponernos 3-2 y asustarles un poquillo, la fallamos y, bueno, ahí estuvimos, pero, vamos, el partido, son superiores a nosotros, pero se pelea y no se refleja tanto en el resultado, pero, bueno, ahí estuvimos. Cintia, ¿notéis la mejoría de estos meses desde pretemporada? Son tres enfrentamientos contra el Miguel Turreño, el primero fue lo que fue, después, y habéis ido mejorando, lo que le decía Jaime, ¿no? Sí, hemos ido mejorando muchísimo, ya nos vamos conociendo porque no nos conocíamos, muchas venían de fútbol sala, les costaba a lo mejor acondicionarse los movimientos, pero vamos mejorando, la verdad, que muchísimo. Jaime, y eso, precisamente, las chicas que vienen de fútbol sala, ¿se están adaptando ya a un campo grande, a un movimiento, que a lo mejor en fútbol sala tienes que estar en movimiento permanente, en fútbol hay que estar un poco más tranquilo y no intentar introducirse en el juego constantemente, ¿no? Sí, a ver, están prácticamente adaptadas, siempre tienen su instinto de hacer movimientos de fútbol sala o gestos, pero sí, más o menos las tienes controladas. Yo lo comparo mucho cuando enseñas a los niños pequeños, cuando el salto de fútbol lo echa a fútbol once, están un poco perdidos, que se mueven donde no se tienen que mover, el campo se les hace muy grande, pero al final las chicas se han adaptado bien, las corregen ciertas cositas, pero están respondiendo bastante bien. Partido importante este fin de semana, hablábamos del Atlético Tomioso, que está a un punto, y este fin de semana la recibís en el anexo del Sánchez Menor, a partir de las 11 de la mañana, el próximo sábado. El domingo. El partido del domingo, perdón, sí, perdón, el domingo. Es que ya estaba pensando yo en que, nada, cosa de mi cabeza loca. ¿Qué partido importante? Sí, lo que te he dicho, el partido este domingo sobre todo nos va a marcar dónde podemos estar al final de temporada, si vamos a pelear con ellos o nos vamos a limitar a la posición que estamos y ya está. Además han tenido cambio de entrenadora, porque Mila ha fichado por un equipo de Japón, mucha suerte a Mila, han tenido la semana pasada de descanso, con lo cual han podido a lo mejor trabajar un poquito más y conocer al nuevo míster o a nueva entrenadora, pero al final es un partido importante para todos, ¿no? Sí, además teniendo en cuenta el cambio de entrenadora de Milagros, pues hay que aprovechar esa época de transición, de acostumbrarse al entrenador, adaptarse a sus métodos, a lo mejor los podemos pillar un poquito despistados y tenemos que ir a la guerra, como todos los partidos. Generalmente tenemos marrón, Cintia. ¿Qué te parece que Mila, ex entrenadora del Atlético de Tomyoso, haya fichado por un equipo de Japón para entrenar a hombres? Lo veo bien. No me parece nada de otro lado. Sí, me parece bien que hay una mujer. Se debería... Hacer más. Hacer más, ¿no? Sí, me parece bien. He leído, no sé si lo habéis leído, que una entrenadora, creo que es en Alemania, ahora estoy dudando, ha dicho que es entrenadora de hombres y ha dicho que elige a sus jugadores según su tamaño del PN. Lo he visto, he visto la noticia esta mañana, pero solo he visto el titular, no me ha dado tiempo a ver... Yo también he visto el titular, pero me parece... Curioso. No, no, me parece que es... Claro, la mujer o entrenadora en este caso pues tira de ironía y lo hace muy bien porque al final es lo que tiene. Le preguntan que cómo elige a sus jugadores pues dice por el tamaño del PN. Es normal, es normal. ¿Qué puntos fuertes tiene? Bueno, aparte del cambio de entrenador, pero ¿qué puntos fuertes ves o cuál va a ser la clave para vencer al Atlético de Tomyoso, Jaime? Bueno, el partido que estuvimos ahí en Tomyoso se le vio un equipo muy compacto que sabía lo que quería hacer, estaba bien trabajado, por milagro se notaba la mano y allí nosotros no tuvimos un buen partido, allí perdimos 5-0 y no fue nuestro mejor día. Queremos aprovechar eso, el cambio de entrenador, que estén un poquillo despistados, que jugamos en casa, la afición nos da mucho y estar juntitos en casa y aprovechar nuestras ocasiones que es lo que solemos hacer y ponerles en un aprieto, que yo creo que podemos sorprenderles. Notáis la afición, Cintia, el apoyo de la afición del Cabo Sotelo. Siempre el Cabo Sotelo, vamos, es que yo siempre lo digo, sea el equipo que juegue está lleno de la afición apoyando al equipo. Se nota bastante y eso al jugador y a la jugadora le viene muy bien. Y más cuando a lo mejor vas perdiendo, te anima o vas a empate, te anima a que des un pasito más para llevarte la victoria, se nota muchísimo. ¿Estás notando aprendizaje en el fútbol gracias al compi Jaime? Está feo porque está tu entrenador delante, pero al final... Eres libre para decir lo que tienes. Oye, pues no. Sí, no, sí. Sí, ¿no? Se nota, ¿no? Sí, se nota. Bueno, Jaime, pues mucha suerte para este próximo fin de semana. Cinta también. Gracias. ¿Bajas tienes? Tenemos unas cuantas bajas. A partir de hace un par de semanas, con Miguel Turra se notó, tenemos la portera, se nos ha lesionado de la rodilla, tiene el menisco tocado, tenemos otras dos o tres chicas que son titulares, normalmente también están de baja, están recuperándose, así que bueno, tenemos una plantilla amplia y yo confío en todas y la que juegue seguro que la va a servir. Seguro que sí. Recuerden, el próximo domingo, a partir de las 11 de la mañana, en el anexo de Sánchez Menor, un partido interesante entre el Cabo Sotelo de Puerto Llano Femenino y el Atlético Tomeoso Femenino, correspondiente a la Liga Autonómica Femenina Grupo 1. Suerte y muchas gracias por acompañarnos como siempre. Pasamos al balonmano porque este pasado fin de semana no había liga porque se le había aplazado al balonmano, a Larcos, ese encuentro ante Antequera para sustituir y para seguir compitiendo en este inicio del 2019, el balonmano a Larcos organizó un partido amistoso ante el Puente Genil. La entrada era entregar un juguete para esos niños a los que, como decía el presidente esta semana, los Reyes Magos, la navegación les había impedido llegar a sus casas para entregarles algunos regalos o sus regalos y el balonmano a Larcos quiso contribuir con esta buena causa. Pues bien, es amistoso entre el balonmano a Larcos y el Puente Genil y se llevó el equipo visitante por un tanto de diferencia. Lo importante era coger ritmo, volver a la pista tras el parón navideño y preparar bien los próximos partidos de Euroliga en la que el equipo de Ciudad Real vive en lo más alto. El resultado quedaba un poco al margen pero los locales llegaron a ganar de cuatro en la primera parte para terminar cayendo ante el rival de Asobal por la mínima, 26 a 27. Todos los jugadores participaron, todos volvieron a competir aunque fuera amistosamente y todos siguieron concienciados en el objetivo del ascenso de este 2019 para poder competir el próximo curso ya oficialmente ante un contrincante de la máxima categoría como el cuadro cordobés que salió triunfal de la capital. El gran aliciente del choque, posiblemente el mayor, fue el debut del reciente fichaje a la arquista Ángel Pérez de Inestrosa. El central ciudadareleño debutó en un minuto 18 y comenzó a tomar contacto de pista tras su larga inactividad y empezó a conocer más a sus compañeros en ella. Por contra, no jugaron ni Brian Erete ni Jost da Silva, ambos con la selección de Gran Petraña y sí que pudieron reaparecer Toni Sarrió tras varias semanas lesionado y sacando su brazo a relucir además de Fran Vidal. En el bando contrario, el aliciente era otro de Ciudad Real en el meta Álvaro de Ita que defendió la portería de su equipo en la primera parte. Comenzó más enchufado el balomano Alarcos que salvo el 0-1 inicial para el Ángel Ximénez pronto cogió el mando en el marcador. Al principio fueron ventajas favorables de solo un gol pero poco a poco fueron aumentando con la participación ofensiva sobre todo de Toni Sarrió, Martín Molina y Candeleda más las buenas paradas de Fran Revuelta. Así en el minuto 12 llegó la máxima del cuadro tantos 8-4 que llevaron al técnico visitante Julián Ruiz a pedir tiempo muerto. Ese parón frenó la racha positiva de los locales pero el marcador rondó en principio en esos cuatro goles hasta que el cuadro visitante comenzó a encontrar más claridad ofensiva lo que le llevó en poco tiempo a empatar el partido 12-12 en el minuto 24. Un gol del canterano Pepe Mora otro de Ángel Pérez que se estrenó como anotador en el minuto 25 y uno más de Gonzalo Almanza permitieron a los alarquistas marcharse uno arriba al descanso 15-14. Al contrario que en la primera parte de la segunda fue el Ángel Jiménez el que arrancó mejor y así pudo colocarse por delante algo que solo había logrado con el 0-1. El partido entonces entró en una fase de alternativas con más aciertos defensivos y de los porteros que los ataques y en los que el electrónico cambiaba para uno u otro con mínimas ventajas. Fue justo al entrar en los últimos 10 minutos cuando el partido se rompió a favor del cuadro visitante un 0-3 de parcial puso el 22-25 favorable a los cordobeses una diferencia que ya lograron mantener con dificultades al final para terminar ganando al balomano Alarcos por un solo gol 26-27 en un amistoso con poca historia. Tras ver el resumen vamos a escuchar a los protagonistas de este encuentro por parte del balomano Alarcos a su entrenador a Javi Márquez y por parte del equipo visitante al portero de Ida. Bueno el objetivo de hoy era el volver a retomar contacto con partido volver a acoger ese pequeño ritmo competitivo y bueno hoy era un día también un poco para dar minutos a todo el mundo para intentar rotar y que todo el mundo pues evidentemente se sienta parte parte del equipo y que esté en predisposición a poder jugar en cualquier momento y ese ha sido un poco el objetivo yo creo un partido serio contra un equipo que ha sabido jugar muy bien en muchas fases del partido controlando el ritmo del juego y luego sacando rentabilidad al juego dos contra dos con pivote que eran superiores a nosotros físicamente y luego en alguna situación de lanzamiento a distancia pero bueno yo creo que nosotros hemos estado mejor en la primera parte en cuanto al juego colectivo ofensivo creo que hemos estado bien en la transición bien y luego hemos pasado ahí por algunos momentos quizá también por tanta rotación que hemos perdido el ritmo y que nos ha costado hacer gol pero bueno yo creo que conclusiones positivas creo que un partido serio ante un equipo de Asobar y para nosotros eso es mucho semana que retomamos otra vez la competición y semana que tenemos que ir a Novas a intentar conseguir los dos puntos a jugar Sí para mí volver a casa como tú dices siempre espero que haya algún partido que podamos jugar y que pueda venir aquí a jugar y la verdad que me encanta me encanta venir aquí en mi casa me he criado aquí y aunque pasen años seguirá siendo mi casa porque yo me he criado aquí es donde he pasado mi infancia y donde he crecido como jugador Bueno está claro que somos un equipo con una sistemática muy diversa Ángel es muy inteligente tácticamente y la está cogiendo muy rápido pero evidentemente necesita pues ya no solo conocer los movimientos sino conocer cuáles son los movimientos de sus compañeros cuál es el que va más al chud cuál es el que va más a la finta todo eso necesita tiempo y Ángel pues necesitará el adaptarse poco a poco para nosotros es una alegría que Ángel esté ya lo decíamos el otro día creo que nos va a dar un salto de calidad pero está claro que necesita acoplarse al equipo Sí, no yo sigo bastante bueno evidentemente sigo bastante a la Larcos y este año la verdad que lo tienen muy bien y el año pasado estuve viendo la fase también y ojalá ojalá porque porque tengo tengo ganas de que este equipo suba por fin a Sobal y el Ciudad Real esté en lo más alto de la categoría del balón español Bueno yo en ese sentido contento teníamos hoy incluso que James se ha hecho se ha hecho daño y no hemos querido forzarlo y al resto de la gente todo el mundo todo el mundo ha estado bueno la verdad es que bien yo prefiero tener quebraderos de cabeza prefiero tener que pensar mucho en la gente que va a entrar en convocatoria primero y luego que va a entrar en rotación y que todo el mundo esté predispuesto ningún problema Nosotros evidentemente siempre todos los años pues se marcan objetivos pero luego a medida que avanza la competición pues hombre te vas al final poniéndote la competición como digo yo se te pone en tu sitio y ahora mismo la competición nos ha puesto en que nos tenemos que mantener y ese es nuestro nuestro objetivo con el aliciente de la Copa del Rey que el año pasado llegamos a la final 8 que todavía estamos ahí vivos ahí y bueno pues hacer un año una segunda vuelta mejor que la primera pues primero mantenernos y segundo pues bueno pues ya veremos pero de momento mantenernos Vamos con un campeón de la provincia de Ciudad Real concretamente de Socuellamos concretamente de voleibol y concretamente en categoría femenina porque el Kiel Socuellamos de voleibol se proclamó el pasado fin de semana campeón de la Copa Princesa Se sobrepuso el equipo manchego momentos muy difíciles en el cuarto y en el quinto set definitivo de una gran final pero la casta del grupo y la experiencia de Diana Sánchez clave en los últimos puntos le llevaron a rehacerse y ganar por dos setas tres al anfitrión al ciudad de Palma de Mallorca que jugaba con el pabellón a su favor el danteo final en los cinco sets fue de 25-21 21-25 25-18 24-26 y 16-18 el primer gran título oficial entrará a las vitrinas de un Kiele que quiere que esta temporada hacer más historia con el ascenso a Superliga de momento ya ha añadido su nombre al palmarés de esta competición entre los mejores de la categoría empezó el partido cogiendo ventaja el Socuellamos pero las locales motivadas en casa y alentadas por su afición reaccionaron muy pronto para colocarse en el primer set con un 9-5 que obligó al técnico Chema Rodríguez a pedir un tiempo muerto sin embargo el ciudad de Palma de Mallorca continuó más firme y acertado en ataque que las okeyaminas y así la diferencia se amplió al 14-8 a dos puntos pudo recortar luego esa ventaja el bloque provincial con el poderoso saque de Alba Quirós colocándose cerca con el 19-17 y después a 1 22-21 tuvo a tiro la remontada pero las anfitrionas aguantaron para ganar el primer set por 25-21 con un 3-0 final de parcial como sucedió en la semifinal el que el socuellamos comenzó cayendo por 1-0 volvieron las okeyaminas a comenzar al mando del marcador en el segundo set con mínimas ventajas en un intercambio de puntos el duelo se puso igualado 11-11 pero a partir de ahí las mallorquíes cogieron 3 puntos de ventaja en un partido en el que Anotar exigía un gran esfuerzo por las poderosas defensas a 18 volvió a igualar el Kiel que volvió a darle la vuelta al marcador en el tramo decisivo de segundo set al que entró con una ventaja que no desperdició final con 21-25 y segundo set para las de Soguellamos empate a 1 en la final la historia cambió en el tercer set esta vez no fue el Kiel el que comenzó por delante todo lo contrario las de Chema Rodríguez arrancaron dubitativas y el ciudad de Palma de Mallorca se marchó con un claro 9-3 ese mal arranque de set fue un peso ya muy grande para las provinciales que no pudieron remontar y vieron como las anfitrionas se llevaron el parcial por 25-18 y se colocaban 2-1 sin margen de error se quedaba el conjunto de Soguellamos en la final de la Copa Princesa y el inicio de la cuarta manga no fue el esperado tanto que Chema Rodríguez paró el juego con un tiempo muerto con un 7-3 en contra llegó entonces la garra y la casta de los jugadores del Kiel que reaccionaron para remontar ese adverso marcador por 14-15 con 20-20 se llegó a la fase decisiva el ciudad de Palma de Mallorca para ganar el Kiel para forzar el quinto set y lo lograron unas de Soguellamos con un 24-26 que dejaba el título en juego a una última carta en ese quinto set había que comenzar bien era importante hacerlo un set a 15 puntos pero de nuevo no fue así con un preocupante 5-1 se puso por delante el equipo de Palma de Mallorca de nuevo surgió la reacción para colocarse a 1-7-6 y remontar con un 12-13 después de momentos muy difíciles y llegó la tensión máxima en donde se desenvuelve a la perfección Diana Sánchez la capitana lideró el gran triunfo del set por 16-18 y de partido la Copa Princesa llegaba así a Soguellamos tras ver el resumen de este partido escuchamos al míster al entrenador del Kiel Soguellamos a Chema Rodríguez muy contento cuando eres campeón solo puedes estar contento felicitar a las jugadoras porque han hecho un gran esfuerzo para llegar aquí para conseguir hemos competido mucho ayer una semifinal muy dura hoy pues un partido todavía más duro las 12 se nos han puesto muy de cara el encuentro y al final hemos tenido la fortuna de ganarlo podríamos haber perdido también Cidio podría haber sido campeón hasta el final pero bueno al final hemos tenido la fortuna de llevarnos nosotros y nada felicitar a todas las chicas felicitar al club toda la gente de Soguellamos que nos ha seguido aquí que nos está siguiendo allí y nada eso va por todos ellos estamos muy felices evidentemente Diana es una jugadora que ha jugado ya muchos partidos de estos sabemos de lo que es capaz de hacer nos ha costado entrar en la final y bueno pues jugadoras como ella pues lo definen el partido hayan problemas en algunas jugadoras venían muy tocadas los partidos de ayer pero creo que más de cabeza porque ayer no hicimos un buen voley pasamos sufriendo mucho con mucha presión hoy hemos jugado un poco más sueltos pero cuando no soy capaz de entrar en el juego y sobre todo hemos creído hemos creído hasta el final sabíamos que iba a ser muy duro pero estaba en nuestra mano el poder ser campeones felicitaba a todas las chicas solamente a veces todo va en la mochila todo son experiencias que tenemos la liga es una cosa la copa es otra de momento hemos sido los mejores en la copa y la liga seguiremos compitiendo vamos con la foto del día de este jueves 17 de enero de 2019 han comenzado ya las obras en el estadio Paco Galvez de Tomelloso ya saben el césped natural pasará a ser cuando terminen las obras césped artificial recuerden que tenemos un correo electrónico a su disposición para que nos manden cualquier foto relacionada con el deporte cualquier pregunta cualquier crítica cualquier sugerencia y ese correo electrónico es deportes arroba y más tv punto es deportes arroba y más tv punto es venga que mañana es viernes y les traeremos las previas de las competiciones oficiales de este próximo fin de semana para nuestros equipos de la provincia de Ciudad Real ustedes sonrían sean felices y hasta mañana adiós de la provincia de la provincia de la provincia Gracias por ver el video